Es al que vive por los siglos de los siglos, al que exaltamos, al que adoramos y en quien confiamos. Él es invencible. La muerte no pudo con él. Dijo David, el santo no verá corrupción, anunciando que ni tan siquiera, escuche, ni tan siquiera los gusanos degustarían del cuerpo de nuestro amado Salvador. Por eso levantamos las manos en esta hora y engrandecemos a una voz su nombre. Y decimos el reina, el reina. Te doy la más cordial bienvenida a todos ustedes en esta plataforma de Instagram. Ya en Nicaragua Conectado, Juan, ay mi amado Juan allá, en Massachusetts, aquí, aquí. Saludo a los pastores Maizonet, a los que comienzan a conectarse en cada rincón, en la página de Facebook, a ustedes en Instagram, de igual manera. Contento y agradecido desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde Lancaster, Pensilvania, desde Lancaster, donde anoche, la extraordinaria mano de Dios, la vimos salvar y la vimos salvar. Mi amado Pastor Puente, un abrazo, pero gigante, fraterno para usted y para todos los suyos y la Iglesia Renuevo. Así que, habiéndoles saludado, te doy unos minutos, unos minutos, unos minutos para que usted, para que usted comparta esta cápsula de esperanza, la unción, la unción. La segunda parte, la segunda parte. Y ayer en un escrito expliqué un poco, en un extracto de la cápsula anterior, sobre lo que es la manifestación, lo que es un avivado, lo que es un avivamiento, lo que produce, lo que produce un avivamiento. Así que, bueno, mis amados, a todos ustedes, a todos ustedes, damos gloria, damos, damos los más sinceros saludos y damos gloria y honra a Dios por todo lo que está haciendo. Gracias por cubrirnos en la oración. Gracias, mire, gracias por cubrirnos en la oración. Porque creo fielmente que la oración produce, produce lo sobrenatural de Dios en la tierra. Y he estado todos estos días, todos estos meses insistiendo y hablando sobre esto, porque a la iglesia de Cristo la dejaron en la tierra para manifestar lo sobrenatural, para manifestar la manifestación del poder de Dios. Y usted y yo somos parte de esa agenda de avivamiento. Nuevamente desde Lancaster, Pensilvania, les extiendo un caluroso abrazo. Te doy algunos anuncios y es que esta noche continuamos, continuamos en la Pershing Avenue. Allí continuamos con esta fiesta. Anoche vimos a Dios sanar, mi amado, vimos a Dios sanar, vimos a Dios hacer lo que Él sabe hacer, salvar, sanar. Hace unos segundos contestaba un saludo. Padre mío, contestaba un saludo de alguien que viajó a más de una hora para estar anoche y ver a un familiar llevarse a Cristo. Eso es una victoria, eso es una victoria, eso es una victoria. Así que esta noche continúa allí y veremos la extraordinaria mano de Dios obrar. Así que si tienes algún familiar aquí en Lancaster, dile que voy a estar ahí. Más adelante en esta cápsula voy a postear el anuncio en esta misma cápsula para que usted vea la dirección y usted se convierte en un evangelizador. Así que yo agradezco a todos ustedes, les agradezco la semana que viene, voy a la convención en Alvarado, Texas y continuamos preparándonos para la actividad en El Salvador. No deje de orar por esa cruzada. En El Salvador veremos la mano gloriosa de Dios obrar, obrar para gloria de su nombre. También el programa mañana domingo, la retransmisión del programa del lunes de 7 a 8. Mañana domingo de 7 a 8 en la cadena del milagro y a través de esta plataforma y luego el lunes de 8 a 9. Mire mi amado, mire, unos segundos nada más, unos segundos. Ayer hablé, ayer hablé de que la unción no es para una élite exclusiva y hablaba de que a veces, a veces, usted escucha predicadores que ponen un nivel, en un nivel la unción y a veces la gente piensa que es inalcanzable, que es inalcanzable. Y yo tengo que decirle a usted, amado, que el Espíritu Santo no lo dan por medida. Y el Espíritu Santo es para todo aquel, para todo aquel que desea en búsqueda continua el ser lleno del Espíritu Santo. El que ama la llenura, la llenura no es una experiencia de un día, es una experiencia continua. Voy a repetirlo, la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia de un día, es una experiencia continua. Todos los días, todos los días usted desayuna, almuerza, cena o una de las tres o una de las tres. Pero todos los días usted ingiere alimento, todos los días usted bebe agua y la búsqueda de Dios en oración es diaria. Diariamente buscamos el rostro de Dios, diariamente buscamos la presencia de Dios y anhelamos diariamente la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante en un tiempo como este el mantenernos llenos del Espíritu Santo? Porque la llenura del Espíritu Santo te hace resistente. La llenura del Espíritu Santo te da la firmeza para combatir los embates del reino espiritual, de las tinieblas. Porque nadie aquí, y yo quiero que usted entienda esto, nadie aquí puede anular, puede negar. Nadie, 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 nadie puede negar, iba a hablarlo, pero gracias Tabernáculo. Nadie puede negar la lucha de dos poderes, nadie puede negarlo, la lucha de dos poderes. La gente ignora las maquinaciones del enemigo y aquí hay que estar advertido porque vuestra lucha, el apóstol Pablo dijo que no es contra carne ni sangre. Hay una advertencia, hay una advertencia que el apóstol Pablo nos invita a reconocer. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Ese vecino que prendió ese radio esta mañana a las 7 de la mañana con el bum, 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 bum. No es tu enemigo, no es tu enemigo. O sea, no puedes orar, que mátalo, que se lo lleve. No, 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 al contrario, sálvalo, sálvalo. Y tu oración y la llenura del Espíritu Santo te permite ser resistente para que las obras de la carne no se sobleven, no se eleven por encima de la vida del Espíritu. Por eso, por eso, cuando yo estoy hablando de la unción, yo no estoy hablando de romper sillas, de caerte al piso, yo no estoy hablando de, no, 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 de que te tiren aceite así por encima con palanganas, con baldes. No, 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 no. Cuando yo hablo de la unción, yo estoy hablando del Espíritu Santo. Yo estoy hablando de esa búsqueda constante, de ese anhelo por la presencia de Dios, de mantenernos llenos de lo que nos hará resistente, de lo que nos hará combativos en el mundo espiritual, de lo que nos hará persistentes en la búsqueda y en la comunión con el Padre. Si hay algo que me gusta es que todo el que está aquí, todo el que está aquí, todo el que está aquí y todo el que me está viendo y el que me verá, tiene que entender que Dios quiere usar su vida. Dios quiere usar su vida porque cuando Cristo fue enfático y digo que estas señales seguirán a los que creen, nos incluyó a nosotros los que por fe creeríamos. Los que por fe creeríamos en el Salvador sin verlo. Aquí es donde yo quiero que usted entienda, porque cuando tú te mueves en la manifestación del poder del Espíritu Santo, el miedo no gobierna tu vida. A donde Dios te lleva, en donde Dios te planta, usted entiende que usted será fructífero y dará resultado. La condición de una ciudad no detiene el propósito eterno de Dios para esa ciudad. La condición de una ciudad no detendrá el mover de Dios en una ciudad. Yo decía anoche, yo decía anoche porque yo hablaba anoche bajo el tema despierta. Hablaba de lo que la fe produce, como la fe nos mantiene activos, nos mantiene conectados a lo próximo que Dios hará por encima de lo que nuestra vista puede ver. Y yo usé el ejemplo de no usar el lenguaje de la tierra, porque a veces amamos tanto el lenguaje de la tierra que el no se puede, el no se puede, el tal vez se pueda, el yo no sé, se convierten en un atractivo en nuestro lenguaje. Y nos olvidamos que para el que cree todo es posible. Nos olvidamos que las obras de las tinieblas son infructuosas cuando la iglesia cree y cuando nosotros creemos a Dios. Por eso, por eso yo decía que cuando la noticia llegó a Eliseo, ¿cuál fue la noticia? Que la ciudad tiene problemas. Qué buena, por eso yo no puedo aceptar que alguien me diga, uy, Puerto Rico, la isla del espanto. No, no, yo, 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 yo como un predicador y conociendo nuestra tierra, nuestra tierra de Puerto Rico, que es cuna del evangelio, es madre de predicadores que han levantado el pendón y la bandera del reino de Dios a nivel mundial. Adoradores, que sean misioneros que han viajado a cada rincón del mundo, que han salido de una islita para los que son del exterior, de 100 millas por 35 que se recorre en 3 horas, 4 horas. Y desde ahí, cuando yo escucho gente, la isla del espanto, allí matan. Entonces yo digo, espérese un momento, espérese un momento, porque el que, el que una ciudad tenga problemas no quiere decir que no sirva. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso cuando, cuando usted, cuando usted mira lo que Eliseo, a lo que Eliseo le dice, le dicen a Eliseo, mire, la ciudad donde usted está es buena. Usted está aquí conmigo. La ciudad donde tú estás es buena. Mira con qué definición, mira con qué descripción describen el territorio. Solo, el agua no se puede beber. Y la tierra no produce. Pero es buena. Pero es buena. La tierra no produce. El agua no se puede beber. Pero la ciudad es buena. Y lo maravilloso de ser un ungido, es que el ungido no busca pretextos para quejarse. Ni busca culpables para señalar. Cuando él es solución a los problemas. Ahí es que usted ve. Ahí es que usted ve. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo. Y yo dije, yo dije anoche. El que está lleno del Espíritu Santo no está buscando. Qué pastor cayó. Qué evangelista cayó. Quién tiene mal testimonio en la ciudad. Para usar el púlpito para señalar. El que está ungido no busca eso. Sino que el que está ungido sabe que busca ser solución para que los puntos de droga se cierren. Para que las liquestores se cierren. Para que las barras se cierren. El que está ungido. El que está ungido. Lo que quiere es ser solución. Lo que busca es cómo propagar el poder del evangelio en su ciudad. Ah, aleluya. ¿Qué dijo Eliseo? ¿Qué dijo Eliseo? ¿Qué dijo Eliseo? Ey, 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 pare, pare. Si la ciudad es buena y tiene problemas. Yo tengo solución. Un ungido siempre dará solución. Voy a repetir esto. Y gracias Edwin. Gracias por tu colaboración. Gracias. Voy a decir esto. Un ungido siempre tiene solución. Hable, hable con alguien. ¿Cuánta gente allá en Zarate, Argentina, te dijo mi amado Silva, esa ciudad, esa ciudad perversa, eso nadie lo cambia, nadie quiere. Aquí han venido gente a fracasar. Yo no puedo mirar los que fracasaron. Si fuera por ello, Nehemias nunca hubiese levantado el muro. Vamos, escúchelo. Si hubiese sido por lo fracasado, Nehemias no hubiese levantado el muro. Porque dos grupos antes que él fracasaron. Dos grupos fracasaron. Sin embargo, Nehemias levanta los muros. Cuando tú hablas con alguien que no está ungido, siempre la excusa será mayor que la responsabilidad. Y ya termino. La excusa será mayor que la responsabilidad. Hable con alguien que ve de acuerdo a lo que sus ojos físicos le presentan y te van a decir, esa tierra es seca. Como los espías que fueron con Calepidio. Hay que hablar de diez. Envían doce. Doce ven lo mismo. Doce vieron lo mismo. Gigantes. Murallas. Gigantes. Los hijos de Anak. Los que te estrangulan. Los que te humillan. Sin embargo, dos. Mirando lo que todos miraban. Con los ojos del cielo. Miran con los ojos del cielo. Ah, me gusta eso. Miraron con los ojos del cielo. Y con los ojos del eterno. Los problemas no son más grandes que él. Es que caminaron en la palabra que ya Dios dijo. Le entregué ya. Porque ahí es que voy. Caminaron en la palabra. Caminaron en la palabra. Caminaron en la palabra. Yo voy a orar ahora para que se suelte y se desate sobre ti una confianza sobrenatural. Porque ellos caminaron sobre lo que Moisés le dije. Le digo. Dios me dijo que les diga que vayan a ver la tierra que nos. Ya nos entregaron. Que ya nos entregaron. Uuuu. Ey, ey, ey. La palabra es la plataforma más segura para tú llegar a tu destino. Oh, gloria al eterno. Voy a repetir esto. La palabra es la plataforma más segura para usted llegar a su destino. Fue suficiente un ven de Jesús a Pedro para que la palabra convirtiera el agua en una plataforma firme. Mira esto. Un ven de Jesús fue lo suficiente. Para convertir. Algo inestable en una plataforma firme. Para convertir algo inestable como el agua en algo estable para que Pedro caminara. Una sola palabra. Una palabra. Yo siento a Dios tan fuerte. Una palabra. Una palabra. Una palabra. Hoy Dios le está diciendo a todos sus ministros vengan. Una palabra. Hoy Dios le está diciendo a sus hombres. A sus mujeres. Ven. Ven. Camina. Ay. Camina aunque parezca inestable. Camina. Camina aunque parezca que no lo vas a lograr. Camina. Aunque se hayan levantado gigantes, enemigos, tormentas. Camina. 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 Camina en el nombre poderoso de Jesús. El que te da la palabra. Te dará el resultado. El que te dio la palabra. Te dará el resultado. Yo sigo en esta temática de la unción durante estos días y en cada cápsula hasta que termine. Padre que la palabra tuya se interne en nosotros. Que la palabra tuya se interne en nosotros. Y como hiciste anoche, como dice una hermana ahí que estuvo tremendo. Ahora mismo esta gloria cubra. Los dones se desaten. La autoridad del espíritu se desate. Venga. Venga sobre tus hijos y tus hijas. Y camina en la palabra que tú has depositado. Creo a ti esa plataforma segura. Donde la estabilidad emocional, espiritual, física y material se hace evidente en nosotros. Absórbenos con tu palabra. Cúbrenos con ella. Depósitala y haznos caminar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, lo sobrenatural tuyo venga ahora sobre los enfermos. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Ay, Dios, pues. Brazos. Piernas. Órganos. Tejidos. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Señor, gente ahora mismo con el COVID. COVID. Ordenamos en el nombre de Jesús un cese y un desista. Estamos dando orden de desalojo a cada enfermedad. No en el nombre de David, sino en el nombre que es sobre todo nombre. En el de Jesús. En el nombre de Jesús. Quema toda enfermedad. Quema todo virus. Quema todo síntoma. Haz milagros creativos de órganos, de tejidos como anoche. Ay, Dios mío. La gloria es para ti. Invade a cada uno de los que aquí están. Cada lugar donde me están viéndose invadido por lo sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, gloria, gloria. Así, sí, así mismo como anoche vimos la mano de Dios de manera sobrenatural. La veremos ahora. Por el poder de la palabra. Gracias por los que piden por mí. Gracias, Juan. Gracias por los que piden por mí, por mi esposa. Cuídanos. Protégenos. Guárdanos. Libranos del mal. De toda acechanza. De todo plan de las tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús. Abre puertas de provisión. Abre puertas de provisión. A cada ministro. A cada lugar. A cada hermano. Haz milagros financieros. Lo creo. En el nombre de Jesús, por favor. Sobrenatural tuyo. Se desate. Para bendición. Gracias por cada colaborador. Sirino, si me estás viendo en alguna plataforma. Gracias. Gracias a la otra hermana que me escribió. Gracias. Gracias. Gracias a todos los que se unen en la propagación del evangelio. Bendíceles. Para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, me despido. Me despido. Agradecido del Señor. Agradecido. Sí, la hermana. Amén. A usted misma. Gracias. 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 Gracias por su colaboración. Gracias por unirse a los valientes de David. Si usted quiere saber quiénes son los valientes de David. Son los que oran. Y los que colaboran. Voluntariamente. Oran y colaboran voluntariamente. Para que este ministerio siga en televisión, en radio y dando cruzadas. Cruzadas. Escúchelo. Y dando cruzadas. ¿Usted quiere información? 787-431-4343. Le dice ahí. Le envía un mensaje. O llama. ¿Cómo me uno? ¿Cómo lo puedo hacer? Y yo estoy seguro. Que Dios le recompensará abundantemente. Para la gloria de su nombre. Que Dios le bendiga. Que Dios le guarde. Esta noche estoy en Lancaster. Si puede llegar. Llega. Y se participe. De toda bendición que Dios tiene para sus hijos. Me despido. Diciéndote. Que Cristo viene. Y viene ya. Que Dios te bendiga. Buenas tardes.